El Fantasma Errante Para Bueno, platicarles un poco De las experiencias en mi trabajo De la tanatopraxis Me parece que el día de ayer Estaban hablando de duentes Sí Bueno, es este Es corto el relato A ver Bueno Cuando yo era niña Este Mi mamá nos mandaba en vacaciones A Campamentos A campamentos nos íbamos una semana Entonces La verdad no recuerdo A dónde nos mandaban Pero era una zona como Tipo como la Marquesa Bosco Ahí nosotros Nos instalábamos En una hacienda Era una hacienda muy Pues parecía muy vieja Con ventanales grandes Y con los techos altos Muy, muy vieja Entonces Este Había el dormitorio Para las niñas Y había el dormitorio Para los niños Este Pues todo el Se puede decir que todo el día Nos mantenían ocupados En diferentes actividades De manualidades Había un río cerca Este Acampábamos en el bosque No nos quedábamos a dormir En el bosque Porque si hacía algo de frío Pero si acampábamos Y este Y ya en la noche Una noche Me tocó que Ya estábamos Este Nos Nos proporcionaban una cama Me de una litera Y yo me quedaba En la parte de abajo De la litera Entonces Este Pues se hace cuenta Que estaba yo Acostada De Del lado Y de repente Sentía así como Con unos piecitos Pero bueno Las personas Que se les ha subido Un ratón Me entenderán Así como si fuera Un ratón Entonces Pues yo no No me espante Porque no No me dan miedo Los ratones Pero si me quedé Quieta Para ver que era Entonces Eran Como Como viejitos Miniatura Unos duendes Que Hace cuenta Que como que Se colgaban De la cobija Que yo tenía Tapada Para llegar Así como A mi brazo Y eran Unas cositas Así exactamente Como pasan En las caricaturas Así como Los pitufos Así igual Pequeñitos Si Pequeñitos Pero como que Como que Brillaban No un brillo Así Muy intenso Pero si Un poco de brillo Como verde Entonces Pues yo nada más Lo único que No me No me causó Ningún O sea Ningún miedo Ni nada Pero si Este Era todas las noches Bueno La semana Que estuvimos Allá Campando Como eran Puros niños Entonces Este Pues si Cada noche Yo sentía Como se subían Así arriba de mí Eran así Verdes Chiquitos Pequeñitos Y una Ocasión Igual Cuando estábamos En la noche Acampando Este En el bosque Era un Es una Bueno Era un bosque Entonces Este Me tocó Ver así Correr Y se metían Entre las hojas Que había En el En el suelo Y ya Y se perdían Pero Nunca Nunca Me asusté Ni nada Pero si era Pues algo Que yo vi De De pequeña Oye Y Sentiste Que ellos Te veían A ti O estaban Como en Dimensiones Paralelas No Yo sentía Que no me Veían Yo sentía Que no me Veían Como que Jugaban Entre ellos Y ya Como que Se olvidaban De Si los Alguien Los veía O algo así Bueno Ellos Estaban En lo suyo ¿Mande? Ellos Estaban En lo suyo Ajá Sí Así como que Hace cuenta Se subían Escalaban Por la Por la Cobija Que yo tenía Tapada Porque estaba Del lado Tenía el hombro Hacia el Techo Entonces Ellos Escalaban Como Por la Cobija Y se dejaban Caer Así como Si fueran Los niños Así como Si fuera Una Resbaladilla Pero Nunca Pues yo La verdad Ahí nos Decían Eran Los guías Las personas Grandes Que nos Dirigían Que nos Cuidaban Y Todo eso Que nos Ponían Actividades Ellos Nos decían Que era una Zona Como Muy Mística Como Muy Mágica Pero Pero yo Nunca Les Dije No Pues Si vi Esto No Nunca A la Única Que le Conté Alguna Vez Fue A mi Mamá Pero Mi Mamá Este Si me Creyó Pero Era Así Como Que Pues Si Ay Pues Ya Ni Modo Ha Deber Sido Este Un Juguete Algo Así Pero No Nunca Se Lo Se Los Dije A Alguien Porque Pensabas Que No Te Iban A Creer Ajá Si Exactamente Porque Yo Alguna Vez Este Bueno En Las Pláticas Que Yo Tenía Con Los Compañeros Este Yo Les Preguntaba Oiga Y Ustedes Nunca Han Visto Nada Que Ya Ven Que Dicen Que Aquí Que Se Aparecen Este Pues Así Como Cuando Te Espantan En La Escuela Es Que No Vayas Al Baño Porque Si Te Va Aparecer Cualquier Cosa O Vas A Ver Algo Entonces Así Entre Pláticas Yo Les Dicía Oiga Ni Ustedes No Han Visto Algo Sentido Algo Así La Madrugada Porque Yo Le Calculo Que Eran Como Las Entre Cuatro Y Tres De La Madrugada Cuando Ya Todos Estaban Dormidos Y Ya Nadie Se Levantaba Al Baño Entonces Este Me No No Nunca Hemos Visto Nada Ni Sentido Nada Entonces Pues Ya Yo No Decía Nada Si Claro Porque Dices No No Me Van A Creer Mejor Yo Aquí Me Espero Y Me Lo Dejo Para Mi Lo Reservo Pero Que Bueno Que Aquí Si Te Animaste Lo Platicaste Lore Si Si Este Bueno Como Les Comentaba No Pues Yo No Me Dio Ni Miedo Más Bien Como Que Me Daba Como Risa Pero Por Dentro Osea No Me Reía Para Que No Se Dieran Cuenta Pero Yo Si Los Veía Así Como Se Divertían Y Estaban Ahí Conmigo Ya Después Se Iban Ah Ok Bueno Pues Los Duendes Se Hicieron Presente En La Vida De Lore Que Ya Decíamos Que Tú Tienes Uno De Esos Trabajos Extremos Si Si Este Pues Pues Así Paranormal O Si Paranormal Pues Solamente Cuando Hace Cuenta Que Una Vez Nos Llegó Bueno Por Seguridad No Puedo Decir El Lugar Donde Trabajaba Si Pero Una Vez Llegó Una Persona Que Murió En En Santa Marta De Catitla Una Reclusa Este Llegó Para Que La Tratáramos Para Que La Embalsamáramos Y Me Tocó A Mí Entonces Pues Yo Estaba Sola Con Ella Y Recuerdo Muy Bien Que Le Mandaron Este Para Pues Para Vestirla Para Su Velorio Le Mandaron Un Vestido Negro Un Vestido Como De Noche Así Negro Largo Entonces Este Ella Este Bueno Decían Que Las Venas Este Cortadas Y Pues Lógicamente Se Desangró Entonces Este Pues Ya Llegó Ahí Conmigo Pero Yo Recuerdo Que Hace Cuenta Que Pues Ya Le Hice Su Tratamiento De De Químicos Para Prepararla La Bañé La Vestí Pero Este El Cinturón No Le Quedaba Era Un Cinturón Abajo De Los Pechos El Que Ella Iba A Llevar Y No Le Quedaba Y No Le Quedaba O sea No No Cerraba Entonces Cuando Es Eso Pues Te Pones A Hacer Otra Cosa Que Te Falte Ahí Con Ella O Con El Que Te Toque Y Ya Después Al Último Dejas Lo Con Lo Que No Puedes No Entonces Este Pues Yo Recordaba Que Mi Maestro Me Decía En La Escuela Este Cuando Tengas Este Algún Contratiempo Con Algún Cadáver O Algo No Te Y Que Lo Estás Haciendo Para Que Su Familia Lo Vea Bien Y Háblale No O sea Como Si Él Estuviera Ahí Contigo Entonces Me Acordé De Eso Y Dije A ver Pues Lo Voy A Intentar O sea Yo Nunca Lo Había He 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 De De Verdad De Verdad De Verdad Este No Le Entraba El Cinturón Y Ya Se Me Ocurre Decirle Este Ay Señora Pues Ya Dejese Vestir Ya Es Lo Último Que Le Falta Ya Nada Más Falta Que La Maquille Que La Peine Y Que Le Ponga Su Cinturón Para Que Su Familia La Vea Bonita Recuerdo Que Jugando No Osea Si Tenía Duda Dije Ay No Pues Como Le Voy A Hablar Y Como Va A Entender No Entonces Ya Le Dije Ya Señora Ya Dejes Esto Es Para Que Su Familia La Vea Y Ya Para Que Acabemos Y Yo Me Vaya A Dormir Y Ya Usted Se Vaya Donde Se Tiene Que Ir Porque Era De Madrugada Entonces Pues Ya Pongo No Nada Más Que Se Le Vaya Puesto Y Ya Osea Sin Cerrárselo Si Entonces Ya Se Me Ocurre Ponérselo Y Fue Muy Sorpresa Que Hasta Un Poco Wanguito Le Quedó Y No Le Hice Nada Al Cinturón Nada Nada Le Hice Nada Este Osea Se Lo Puse Así Así Para Ahora Si Que Para Acomodárselo Que Nada Se Le Viera Por Y Ya Le Quedó Osea Así Como Por Arte De Magia Si Se Dejó Si Entonces Ya Este Dije No Pues Yo Creo Que Si Me Escuchó La Señora No No Se Mira Pero Vale La Recomendación De Tu Maestro Fue Efectiva Y Me Imagino Que Él También Tuvo Alguna Experiencia Al Respecto Por Eso Se Las Compartió A Sus Al Al Si Pues Yo Me Hayan Asustado La Verdad Nunca Me Han Asustado Si He Escuchado Historias De Compañeros Lo Que Yo Si Siento Cuando Estoy Ahí Con Ellos Este Es Como Que Cuando Alguien Te Ve Porque Me Ha Tocado Me Ha Tocado Vez Que Me Toca Hacer El Trabajo Sola En La Madrugada Este Pues Prácticamente Sola Con Como Que Alguien Está Atrás De Mí Como Que Me Están Como Vigilando Ok Y Eso No Te De Escalofrío Pues No La Verdad No Porque Pues No No Me Pega Más Cuando Llega Algún Bebé O Algún Niño Y Más Es En Las Formas En Que A Veces Mueren Si Este Como Que Me Me Pega Más Pero Así Pues Nada Más Al Entrar Al Laboratorio Que Alguien Me Toca Este Pues Me Encomiendo Adiós Pongo Mi Música Y Pues Me Concentro En Lo Que Estoy Muy Bien Y Lo Único Lo Único Que He Escuchado Así Fuera De Lo Común Es Que Un Día En El Laboratorio De Embalsamamento Que Es Es Como Un Laboratorio Pero Con Planchas Este Ya Estaba Todo Apagado Y Hace Cuenta Que Es El Laboratorio Hay Un Hay Un Elevador Que Da Para Arriba Y Arriba Está Nuestro Dormitorio Porque Nos Proporcionan Un Dormitorio Entonces Lo Único Que Se Escuchó Estaba Todo Apagado No Había Nadie Así Como Si Hubieran Dejado Caer El Material Este El Instrumental Quirúrgico En La Plancha Así Como Cuando Tiras Unas ollas Así Se Escuchó Porque La Plancha Es De Hacer Inoxidable Pero Cuando Bajamos Nosotros Dijimos Alguien Se Ha De Ver Caído Algo Pasó Pero No Había Nada Estaba Todo Apagado Y No Había Nada Vaya Ok Pues Si Lorena Muchas Cosas Que Se Pueden Vivir Precisamente Con Estos Cadáveres De Las Personas Que Ya Es El Último Momento Que Físicamente Los Van A Ver Sus Familiares Pero Quizá El Alma Y Es A Quien Tu Sientes Esa Energía O Esta Presencia Pues Si Nosotros Bueno Por Ejemplo Yo Soy Muy Empática Este Como Nos Decía El Maestro Porque Pues La Verdad Es Como Todo Personas Que Hacen Bien Su Trabajo Y Personas Que De Veras No Les Gusta Su Trabajo Entonces Este En Este Medio Es Igual Hay Personas Que De Veras Parecen Carniceros Pero Pues Entonces Este Se hace cuenta Que Yo Soy Muy Empática Entonces Cuando Yo Estoy Ahí Con Ellos Pues Yo Si De Veras Llegan De Una Muerte Muy Trágica Pues Yo Platico Con Ellos Este Yo Les Digo Que Es Su Fiesta De Despedida Y Que Tengo Que Dejarlos Así Como Super Bien Para Para Su Última Fiesta Yo Les Digo Eso Aunque Luego Me Hablo Y Así ¿No? Pero Este Yo Si Tengo La La Creencia De Que Tal Vez No Estén Ahí Ellos En Su Cuerpo Pero Si Están Como Atrás De Mí O Adelante O Al Lado Viéndome A ver Cómo Los Trato Pero Yo Creo Que Eso También Te Hace Sentir Bien A Ti Contigo Misma ¿No? Si Si La Verdad Si La Si Es Un Trabajo Que Pues Yo Pienso Que No Me Va A Llenar Como Ningún Otro Y Si La Verdad Pues Si Es Mucha Satisfacción El Verlos Llegar En Un Estado Y Que Tú Los Entregues Pues Como Eran En Vida Muy Parecido Más Bien A Lo Que Eran En Vida Lore Pues Muchas Gracias Por Haberlo Compartido ¿Cómo Se Llama Tu Carrera ¿Qué Bueno Colonialmente Es Embalsamadora De Cadáveres Somos Los Encargados Bueno Es Una Profesión Poco Conocida Pero Somos Los Encargados De Todo Lo Que Se Lleva A Cabo Antes De Un Funeral De Bañar De Tratar Químicamente Un Cadáver De Vestirlo De Maquillarlo De Meterlo Al Atahúz Todo Ese Proceso Que Casi Tod Conoce No Pues No Y Gracias Por Compartirlo Si Muchas Gracias Que Tengas Excelente Noche Gracias Igualmente Hasta Luego Hasta Luego Hola Gina Hola Nacho Buenas Noches Buenas Noches Les Habla Emanuel Valencia De Villahermosa Tabasco Ah Excelente Espero Que Estén Bien Y Bueno Ya Que Está El Tema De Las Muñecas Me Me gustaría Contarles Una Que pasó Hace Tiempo Aquí En mi Casa Casa De Todos Ustedes Gracias Amigo Yo tengo Una tía Por parte De mi Papá Que Que le Le gusta Mucho Hacer Muñecas De Cerámica Bueno No Hacer Pintar Más Bien Pinta Las Muñecas Las Decora Y Les Queda Muy bien Honestamente Entonces Cada Navidad Nos Regala Muñecas De Cerámica Entonces Este En una ocasión Nos regaló Una muñeca Como De 35 Centímetros Era Una Muñequita Que Era Como Un Ángel Recuerdo Que Tenía Un Como Una Batita Dorada Y Sus Ricitos En su Cabello Eran Forma De Ricitos Y Tenía Los Ojos No No sé Cómo Decirles No Tenía Mirada Fea Digamos Pero Como Que De Repente Tú La Volteabas A Ver Y Tenía Como Una Mirada Desafiante ¿No? Como Que Te Estaba Viendo Entonces En ese Tiempo Había Un Mueble De Madera En La Sala Allí Se Puso La Muñeca Que Mi Tía Nos Había Regalado Entonces Hagan De Cuenta Que Se Pone La Muñeca En La En El Mueble De Madera Y Ese Mueble De Madera Daba Frente A La Ventana Que Dase Afuera De Donde Yo Vivo A La Calle Daba La La Sensación De Que La Muñeca Miraba Por La Ventana Y En Muchas Ocasiones Yo Me Quedaba Abajo Este Viendo Televisión O Haciendo Cualquier Cosa En La Sala Y Yo Sentía Que Me Miraban Entonces En Una Ocasión Yo Le Conté A Mis Papás Y A Los Siguientes Días Mis Papás Me Decían Lo Mismo Mientras Yo Me Luego En Un Lápice De Tiempo Mi Papá Se Iba A Trabajar Y Quedaba Solo A Mi Mamá Y Mi Mamá Si Me Contaba También Que Sentía Que La Miraban Entonces En Una Ocasión En La Noche A Mi Me Pasa Que Ya Habíamos Cerrado Todas Las Cortinas De De La De La Casa Ya Era De Noche Y Resulta Que La Tenemos Porque Tenemos Una Gatita Empezó A Hacer Ruidos Extraños Como De Coraje No Como Cuando Se Pelean Con Otros Gatos Y Miraba Hacia La Ventana Siempre Siempre Miraba Hacia La Ventana Entonces Este En Una Ocasión Escuché Que Hacía Esos Ruidos De Como Que Se Iba Pelear Pero Miraba Ahora A La Muñeca En Otras Ocasiones A La Y Digamos Que Como Que Se Turnaba La La Gatita En Ver A La Ventana Y Luego A La Muñeca Yo Sentía Como Que Había Una Relación De Que Algo Había En La Ventana O Algo Veía En La Ventana Y Y Lo Lo Ella Veía Se Metía La Muñeca Es Lo Que Relacionamos Aquí En Casa Si Y En Una ocasión También Resulta Que Las Cortinas De La Ventana Estaban Amarradas Con Un Lazo Y Ese Lazo De La Nada Se Deshizo De La Nada Eran Como Las Once Y Medio De La No Habíamos Cerrado Cortinas Se Deshizo De La Nada Y Ese Nudo Estuvo Todo El Día Haciendo Su Función Entonces Tomamos La Decisión De Quemarla Pero Primero Se Rompió Tenemos Una Azotea Subimos A La Azotea Mi Papá La Metió En Una Bolsa Le Pegó Con Un Martillo Pues Obviamente Se Hace Pedazos Y Mi Papá Le Pone Alcohol Y La Quema Y Fue Impresionante Porque Como Que Cuando Se Prendió La Bolsa Tomó Como Una Forma De Una Cara Horrible No Se Escuchó Nada Gritos O Algún Lamento No Para Nada Pero Si En El Fuego Pudimos Ver Una Una Cara Extraña Y A raíz De eso Ya No Sentías Nada Extraño En La Sala Cuando Te quedabas Solo De Miradas No Sentías Que Te Vigilaba No Así La 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 Si Fue Un La Bueno Un Poco Fue Muy Tenebroso Y Sobre Todo Porque Todo Era En La Noche Si Pasaban Cosas En El Día Pero La Mayor De Las Cosas Eran La Noche Y Bueno Me Gustaría Despedirme Para Que Se Sigan Contando Más Historias Espero Que Estén Bien Les Mando Un Abrazo Igualmente Y Dios Los Bendiga Todos Saludos Edith Bienvenida Desde Donde Nos Escuchas Del Estado De México Presente También Aquí Le Vamos A Poner Palomita Y Que Nos Quieres Contar Edith Quiero Contar Que Yo De Niña Mi Mamá Era Muy Sonática De Las Muñecas Y A Niña Me Regalaban Muñecas De Todo Tipo De Todo Tipo Cada Por ejemplo Temporada O Cumpleaños Me daban Taja De Muñecas Pero Cerradas Muy bonitas Había Muñecas Hasta Como Es Era Como Aproximadamente Un metro Que Las Mandaban Traer Del Extranjero Pero Déjenme Platico Que A mi Nunca Me Me Tuvieron Así Como Cierto Miedo Yo Hacia Ellas No Sé Una Inseguridad Pero Precisamente Como No Me Sentía Como Muy Tranquila Me Hicieron Un Clóset Muy Grande Y Yo Las Muñecas Las Sentaba Las Sacaba De La Caja Y Las Ten Todas Sentadas Pero De Verdad Mi Mamá Trabajaba Mi Papá Y Mamá Trabajaban Ya Muy Tarde Y Se Venían Con Los Compañeros De Trabajo Y Llegaban Aproximadamente Como Diez Diez Y Media La Casa Donde Vivíamos Era Muy Grande Mi Abuela Y Mis Tías Vivían Hacia Abajo Hagan De Cuenta Una Casa Y Dentro De Esa Casa Había Otra Más Imagínense El Tamaño Bueno De Verdad Yo Escuchaba Las Muñecas Tanto El El Terror Que Yo Sentía Que Obviamente Me Tapaba Con Las No Y No Podía Respirar No Sentía Mi Respiración Cada Vez Agitaba Mi Corazón Sentía Mi Estómago Me Hacía Golita Porque Yo Estaba Segura Que Algo Estaba Pasando Y Estaba Completamente sola Ya Después De Que Llegan Mis Papás Pues Obviamente Yo Dice No Estoy Más Tranquila Pero Yo Escuchando Y En Las Mañanas Siguientes Yo Entraba Al Closet Que Les Digo Y Todas Las Muñecas Estaban En Desorden Unas Abajo Unas Volteadas No Terrible Entonces Yo Le Platicaba En Mamá Pero Me Dice Que Eso No Puede Existir Pero De Verdad Y Me Seguían Regalando Muñecas Ya Después Nos Mudamos De Casa Y Yo No Sé Qué Sucedió Con Ellas Porque Ninguna Llegó Conmigo No Sé Si Me Las Robaron Si Las Perdieron No Lo Sé Pero Hasta La Fecha A Mi No Me Me Buscan Las Muñecas A Mi Abuela Ya De Más Grande Te Regalaron Una Como Colección De Muñecas De Japón Que Son De Porcelana Bueno Pues Esas Muñecas De Porcelana Que Ustedes Mencionaban Que Se mueven Los Ojos Las Dejaba Por Ejemplo Con Los Ojos O La Mirada Y De Frente Y Al Siguiente Día Tenían La Mirada Viéndose A la Izquierda Entonces Mi Abuela De Verdad Dijo Esto No Es No Es Algo Normal No Es Algo Bueno Y Las Muñecas Se Quemaron Entonces Yo La Verdad Es Que Eso Y De Verdad Es Algo Muy 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 Terrorífico El Saber Digo Afortunadamente No Me hicieron Nada Pero Las Muñecas Siempre Se Movían Y Yo Si Creo Eso Mira Y Estas Metiste En El Clóset Y Ahí Podrías Escuchar Los Ruidos Pero Hay Algunas Muñecas Que Efectivamente Causan Este Temor Pero A ti Todas Las Muñecas No Te Gustan No No Yo De Grande No La Verdad Es Que Jamás O sea Yo Jamás Le regalaré Una Muñeca A Una Niña Y Mira Tengo Una Tía En Ese Tiempo Era La Más Chica Su Padrino Era De No De Pero El Señor Era Muy Pudiente Y Le regaló Una Muñeca A Esta Tía Con Pelo Vigio Pelo De Humano Si De Humano De Humano De Esa Muñeca Se La Hicieron La Hicieron De Madera Entonces Era Muy Muy Grande Pero De Verdad Yo Creo Que Tenía Como Veintantos Años Y Todos Mis Tíos Entonces La Muñeca La Encerraban Precisamente En El Clóset Porque Ellos Decían Que Esa Muñeca Se Movía Imagínense O sea No Era Más Era A Mí Sino Ya Era También A Mis Tíos Y Esa Muñeca También La Terminaron Regalando Porque En Las Noches Escuchaba Como Que Hablaba Así Como Quejidos Entonces No Hemos Tenido Buenas Experiencias Con Las Muñecas En La 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 Antecedentes O Fantasmas O Maldiciones No Lo Sé Pero En Mi Familia Siempre Ha Seguido Temas De Muñeca Y Con Este Antecedente Definitivamente Tú Dices No Yo Nunca Regalaría Una Muñeca No Jamás Jamás Regalaría Una Muñeca A Un Niño A Una Niña Prefiero No Sé Un Aló Un Un Videojuego Pero Muñecos Jamás De Y Que Tus Muñecos Están En Mal Estado Están Abajo Están Movidas De Espalda Es Horrible Muchísimo Miedo Porque Obviamente No Es Bueno Si Y Es Que Los Juguetes O Cualquier Objeto En General Aquí Ya Lo Hemos Repetido Muchas Veces Pueden Ser Como El Recipiente ¿No? Donde Se Alojan Energías Negativas No Que En Si El Muñeco La Muñeca Sea El Que Este Maldito Sino Que Ahí Se Aloja La Entidad Negativa Y Pues Para Que Arriesgarse ¿Verdad Edith? Dices Mejor No Entran A mi Casa Yo De hecho Cuando Vi La Película Del Tite Y Vi La Película De La Muñeca Esta No Recuerdo El nombre Anabel De Verdad Es Muy Parecido A Lo Que Yo vivía Muy Parecido Obviamente Anabel Está Como Más Terrorítica Pero Lo Que Yo Vivía Era Escuchar En Las Noches Y Se Sentía Muy pesada Es Más Ahora Que Estoy Recordando En Una ocasión En Mi cama Yo Tiene Una Cama Matrimonial Y En Este Caso Se Sentía Como Que Alguien Subía En La cama Así Se Sume Como Si Alguien Hubiese Sentado Caminando En Mi Todo Terrible Terrible La Bueno Pues Lo Importante Es Que Lo Descubriste Y Más Vale Cortar Por Lo Sano Cero Muñecas Si Es Correcto Bueno Pues Eso Les Queda Compartir Que De Ver A Los Niños Cuando Nos Comentan Que Sus Muñecos Hablan O Tienen Mal Energía Hay Que Creerles A Los Niños Si Por Supuesto Excelente Recomendación Muchísimas Gracias Edith Bonita Noche Sigo Escuchando Igualmente Muy Buenas Noches Gina y Nacho Nuevamente Pues Aquí Reportándome Desde Chiapas Tuxtla Soy Tony Este Ya les He Mandado Pues Experiencias No Anécdotas Que Me Han Pasado En Esta Ocasión Igual Quiero Compartirles Una Que Pues Me Acuerdo Bien Esto Fue En El Año 2011 2012 Más O Menos Este Pues Cuando Empecé Con Mis Primeros Trabajos Que Fueron Una Empresa De Limpieza Pues Una Empresa Que Da Servicios A Diferentes Empresas Particulares Y Del Gobierno Pues Como Yo Estoy Muy Cerca Del Tribunal De Justicia Del Estado Pues Me Asignaron Ahí Mi Lugar Laboral Pero Cabe Mencionar Que Mi Jefa En Ese Tiempo Pues El Trabajo Consistía Más Que Nada En Limpiar Las Oficinas De Los Licenciados Hay magistrados Licenciados De Oficio Pues Donde Se ve Todo Lo Legal Que Es De Acá De Nuestro Estado Pues Como Son Muy Exigentes Las Personas Que Elaboran Ahí Los Licenciados Pues La Verdad Los Hombres Que Trabajábamos Ahí Que Éramos Como Cuatro De Como Veinte Personas La Mayor Tendrían Señoras Pues Tenían Según Para Mi Jefa Más Experiencia En Limpieza En Limpiar Bien La Exigencia Que Ponían Los Licenciados Y Los Jefes De Área Pues A Mí Me Tocaba Más Que Nada Limpiar Todo Lo Que Era El Área Del Patio Que Es Un Patio Muy Grande La Verdad Grandísimo O Sacar La Basura De Los Botes Barrer La De Diablito En Un Diablito De Dos Ruedas Pues Me Acuerdo En Una Ocasión Este Que Ah Bueno Ahí En Ese Lugar La Luz La Prendían O O Se El Edificio La Prendían Como Alrededor De Las Ocho De La Mañana Porque Empiezan A Laburar Ellos A Domingo Los Licenciados Y Todos Los Que Son Administrativos De Ahí No Los Únicos Que Nos Quedábamos Eran Los Guardias De Seguridad Y El Personal De Limpieza El Sábado Recuerdo Este Pues Una De Nuestras Compañeras No Llegó Y Ella Tenía Asignada Un Área En El Tercer Piso Del Supremo Tribunal De Justicia Entonces Asignan A Una Compañera A Limpiar Esa Área Para Que Estuviera Lista Para Que El Lunes Fuera Más Relax El Trabajo Entonces A mi Me Piden De Favor Que Yo Fuera A Levantar La Basura De Los Baños De Ese Tercer Piso Si Entonces Agarre Mi Bolsa De Esas Negras No De No Se Cuánto Miden Pero De Las Grandes Negras Para Basura Yo Me Subí Sinceramente Yo Nunca Había Laburado En Las Oficinas Ni En Los Baños Como Le Comento A mi Me Mandaban Más Al Área Del Patio A Levantar Hojas A Levantar La Basura De Los Contenedores De Afuera Porque Es Un Complejo Grande Grandísimo Pues Entonces Yo Recuerdo Que Subo Y La Verdad Pues Ahora Si Que Perezosamente Me Tomé Un Ratito Me En El Baño Y Del Baño Tiene Una Ventana Así Como De Persianas Pero Pequeña Y Estaba Viendo Para Abajo Estaba Perdiendo El Tiempo Prácticamente O sea Ahora Si Que Un Break Un Descansito Y A veces Había Personal De Los Administrativos Que Llegaban Los Sábados No Sé Algún Pendiente Que Tenían O Algún Correo Que Van A Mandar No Se Desconozco Pero Llegaban Un Momento De La Oficina Se Le Entregaba Y Se Retiraban En Esa Ocasión Pues Yo Vi Que Se Paró Un Carro O sea Se Estacionó Pues El Estacionamiento Está En La Parte De Atrás Del Complejo Veo Que Se Baja Una Licenciada Y Se Baja Con Unos Niños Pero La Verdad Sinceramente Pues Como El Estacionamiento Tiene Como Un Toldo Pero Es De Lámina No Vi Si Eran Niños O Niñas No Lo Vi O sea Yo Nada Más Escuché La Risa De Los Niños Y Que Se Bajó Entonces Cuando Yo Estaba Ahí Pues Entonces Empecé A hacer El Recorrido Por Los Baños Que Cuando En Eso Vuelto A Ver Y Veo Que Una Niña Me Acuerdo Muy Bien De Cabello Como A La Altura De Los Hombros Y De Un Vestido Blanco Unos Zapatos Negros Y Unas Calcetas Así Que Tienen Como Floreaditas De La Parte De Abajo Porque La Vi La Vi Clarito Y Habían Prendido Las Luces Eran Como Las 10 De La Mañana Se Metió Al Baño Entonces Yo Por Inercia Pensé Que Era Hija De La Licenciada Que Había Llegado Porque A La Licenciada Si La Ubique Yo No Sabía Que Tenía Hijo Si La Ubique Entonces Yo Quedé Esperándome Precisamente Porque Es Baño De Damas Esperando Que La Niña Saliera Para Yo Poder Entrar A Recoger La Basura Pero Tarde Mucho Tarde Como Unos 15 Minutos Y Vi Que La Niña No Salía Entonces Me Preocupé Dije No Vaya A Ser Que Se Cae Yo Se Golpeó La Cabeza No Se Ya Ve Que En Los Baños Se Corren Accidentes Por Entonces Yo Empiezo A Buscar A Ver Hacia Abajo Y Empecé A Abrir Las Puertas Que Son De Fierro De Herrería Y No Pues La Niña No Estaba Imposible De Que Yo No Viera Cómo Salir Porque Solo Había Un Pasillo El Pasillo Daba Para La Izquierda El Baño De Hombres Y A La Derecha El Baño De Mujeres Entonces Si Me Saqué Mucho De Onda La Verdad Ya Después Este Pues Ya Me Yo Me Retire Osea A Esa Hora No Me Dio Tanto Miedo Nada Más Me Soqué Ya Salí Bajé Y Le Comente A Mi Jefa De Limpieza Le Dije Sabe Que Mire Que Esto Y El Otro Le Yo Creo Que Pues No Se Si Se Pues No Se Que Paso No 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 Sabía Ni Cómo Explicarle Y Nada Me Dijo Entonces Tú Ya También La Viste Me Dijo Mi Jefa Como Que Ya La Vi Y Ya Fue Conde Ya Me Comentó Que Pues En Ese Lugar En Tercer Piso Se Aparece A Una Niña Y Exactamente Pues No Me Yo Nada Más La Vi Cuando Entró Y Le Vi La Espalda Hicieron Vestido Como De Fiesta No Se Como Así Decirle Entonces Pues Si Me Saque Mucho De Onda La Verdad Como No Era Mi Área Pues Yo Ya No Volví A Salir El Domingo Descansamos Tiempo Después Entraron Otros Dos Chavos A Trabajar Y Les Asignaron Precisamente Porque Había Poco Personal Que Ellos Iban A Levantar La Basura De Los Baños Y En Una Ocasión Pues Un Compañero Bajó Bien Pálido Diciéndome Que Cuando Estaba Levantando La Basura De Los Pues Para Que Ubiquen Donde Están Las Tazas De Los Baños Por Lo Entonces Ahí Fue Donde Si Creí Que Pues Allá Al Arriba En Ese Tercer Piso Del Supremo Tribunal Bueno Pues Es Una Pequeña Historia Nada Más Este Amigos De La Miedoteca Nada Más Para Contribuir Tengo Muchas Experiencias Más Que Por Desgracia Me Mi Audio Pues En Su Programa Wendy Bienvenida ¿Desde Donde Nos Escuchas? Desde Cuernavaca Morenos La Ciudad De La Eterna Primavera Se Hace Presente ¿Y Tienes Experiencia Con El Sombrero? Con El Sombrero Si Si Tengo Una Pequeña Experiencia A Ver ¿Qué Te Ocurrió? Lo Que Pasa Es Que Como Estaba Embarazada O Cuando Estuvo Embarazada Y Me Ponía A veces Un Poquito Mal De Salud Y Pues Esos Días Ya Mantenía Reposo Entonces Cuando Ya Iba A Nacer Mi Niña Este Entonces Ya Quedaba Muy Acostada Y Dormida Y Recuerdo Que Ya Este Con Embarazosa Ya Estaba En Días De Que Ya Naciera Mi Hija ¿Qué Pasó? Y Entonces En La Oscuridad Estaba Dormida Junto Con Mi Esposo Y De La Luz Con El Reflejo De La Luna En Una Pared En Una Esquina Este Se Sentía Como Que La Mirada De Alguien Ya Como Tres De La Madrugada Y Yo Sola Me Me Quedó Así Como Que Pues Observando Tratando De Ver Que Figura Tenía Si Era Algo Ahí Y Ya Cuando Me Di Cuenta Este Era Empecé Yo A Recorrer De Abajo Hacia Arriba Con La Mirada Porque No Me Podía Mover Empecé A Ver Que Era Pantalón Oscuro Como De Pantalón De Vestir Los Zapatos Negros La 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 Camisa Como Una Camisa Negra O Con Una Como Tipo Capa Que También Estaba Estaba Cubriendo Sus Todo Su Pecho Y Su Espalda Y Eso Como Que No Arrastraba Pero Pues Si Estaba Se Veía Muy Grande Y El Sombrero Estaba Mirando Hacia Hacia Abajo Porque No Se Le Veía El Rostro Como Que Eso Mismo Tapaba Y Ya Cuando Yo Me Quedaba Bien Mirándolo Sentía Como En Las En Las Manos Veía Como Como Si Apenitas O Muy Apenitas Estuviera Arrollando A A Un Bebé Y Y Y Entonces Yo A Gritar Y Y Tengo Un Gatito Entonces Yo Empezar A Creer Que Esto Era Un Sueño Y Que Cierro Mis Mis Ojos Así Como Que Apretándolos Y Pidiéndole Rezando Pidiendo Que Que Fue Un Sueño Que Fue Un Sueño Y Mi Gatito O Según Yo Creyendo Que Si Era Eso Este Estaba Al Lado De Miel Ya Nada Más Lo Podía Checar Que Él Estaba Al Lado Pero No Me Podía Mover Y Mi Gato Viendo Hacia Donde Donde Estaba El Sombrero También Entonces Este Empecé Y Cerré Mis Ojos Y Empecé A Orar Y Orar Y Orar Y Hasta Que Ya Pude Moverme Y Fue Cuando Se Me Salió Así Como Que Un Grito Y Hablándole A Mi Esposo Y Entonces Yo Me Traté De Agarrar Mi Pancita Porque Estaba Embarazada Y Ya No Sentía La Pancita O sea Sentía De que No Tenía Mi Pancita O sea Como Que Dónde Está Y Y Así Y Porque Como Estaba Acostada En La Cámara Luego Que Quise Reaccionar No Tenía Tanta Fuerza En Las Piernas Y Así Me Arrastré Para Poder Aprender La Luz Este Acá Con Mis Rodillas Para Poder Prender El Apagador Y Cuando Pueda Gritar Le Puedo Decir A Mi Esposo Y Ya Le Empecé A Platicar Y Curioso Que Cuando Yo Desperté Y Sentí Que No Tenía La Panza Este El Gatito Mi Gato Estaba En La Misma Posición Como Cuando Según Yo Era En Oye Pero Yo Creo Que Aquí El Mayor Susto Te Lo Llevaste Al No Sentir Tu Pancita Porque Esa Aparición Si Te Paralizó Te Dejó Impactada Pero El De repente No Sentir Tu Pancita Si Que Te Espanto Así Muchísimo Porque Ya Eran Días De Que Ya Naciera Y Estábamos En Días De Que Naciera Mi Hija Entonces Yo Dije Y Mi Pasita Dónde Está Entonces Yo Lloré Mucho Muchísimo Estuve Llorando Ese Día Y Esa Noche Y Mi Cuñado En Ese Momento Pues Me Escuchó Porque Vivía Junto Con Nosotros Entonces Como Que Como Que Dijo Pues Ya Tranquilízate Cálmate Y Ya Fue Un Sueño No Te Preocupes Y Al Otro Día Este Él Todavía En su Cuarto De Él No Tenía Puerta Entonces Al Otro Día Dice Que Que Vio Clarito Como Alguien Pasó Afuera De Su Cuarto Y Que Él Estaba Este Con Audífonos Pero Ya Con Todas Las Luces Apagadas Dice Que Ya Igual Como Las Tres De La Mañana Y De Repente Como Que Se Quita Un Audífono Como De Que Fue Eso Ajá De Aquí Quien Se Paró No Entonces Este Cuando Se Quita El Audífono Dice Que Viene De Regreso La Sombra Y Con Los Zapatos De Esos Con Que Puedes Hasta Este Pisar Una Piedrita Y Esos Que Truenan Que Son Como De Cuero Mocasines Si De Esos Zapatos Escuchaba Como Las Piedritas De Nuevo De Regreso Venían Así Las Venían Rompiendo Con Ese Tipo De Zapatos Y Cuando Se Queda Así Mi Cuñado Y Se Levanta Súper Rápido De Su Cama Y Abre Así Su Cortina Sobre El Pasillo De Los Cuartos No Había Nadie Entonces Ya Fue Cuando Ya A Ese Mismo Día Que Ya En La Pues Que Si Era Verdad Porque Un Día Después A Él Se Le Apareció Pero Pues No Se Le Mostró Nada Más Escuchó Y Vio Como Los Zapatitos De Los Zapatos Grandes De Esos Mocasines Negros Brillosos De Los Que Trenan Las Piedritas Este Alcanzó A Escuchar Bien Muy Bien Dice Que Eran Las Tres De La Mañana Mira Aquí Scarlet Nos Comenta Algo Que Es Muy Cierto Las Mujeres Cuando Están Embarazadas Tienen Sus Sentidos Exaltados Al Mil Por Ciento Son Más Intuitivas Y Más Sensitivas A Este Tipo De Fenómenos Paranormales Si Es Verdad Si Yo Creo Que Si Si Es Verdad Porque Ya De Con Eso Ya Este Pues Empezamos Más A En Oración Y Como Que Si Ya Después Eso La Jamás Se Me Volvió Aparecer Pero Este Es Muy Impactante Ya Lo Creo Tanto Así Que No Lo Has Olvidado No Y También Aquí Atrás De Mi Cuarto Tengo Una Ventana Muy Grande Que Es Donde Entró El Reflejo De La Luna Para Cuando Yo Lo Vi Alcance A ver Con Eso Gracias A Eso Este Como Alcance También Entonces Ya Sería Otro Relato Pero Cuando Vi Como En Forma De Un Perro Pero En Dos Patas Como Rápido Corrió Y Se Subió Sobre Un Árbol Y Cuando Yo Alcance A Verlo Hasta Las Hojas Así Corrió Pero Yo Me Quedé Así Como De Estaba Quieto Pero De Repente Vi Como Que Sintió Yo Creo Que Mi Mirada Y El Perro Así Era Como Un Perro Parado Pero Pero Sin Pero Pero Corrió Súper Rápido Y Se Subía A Una De Las De Los Árboles Que Están Atrás De Mi Casa Y Pues Ya Yo Nada Más Me Me Oculté Tras la Cortina Y Dije Ojalá Y No Me Haga Visto Pero Así Como Que Estas Cosas Como Por Aquí Ay Oye Güende Gracias Por Compartir Lo Al contrario Amiga Que Estés Muy Bien Vamos A Seguir Escuchando Relatos Gracias Hasta Luego Hasta Luego Bonita Lucha También Para Ti Ah Mira Rápidamente Humberto Creo Que Si Te Escuchas Mejor Si Si Se Oye Mucho Mejor Le Estaba Yo Comentando Cuando Fuimos A Visitar A Mi Abuelita Ahí Mismo La Vecindad En Nos Yo No Vivimos Ahí Entonces En Esa Ocasión Fuimos Mi Papá Este Me Levanta Como Estaba Yo Comentando Para Asomarme Arriba De la Bardo Para Ver Mi Abuelita Y Este Yo Veo A Una Señora De Negro Que Tenía Cubierta Su Cara Entonces Le Me Si Está Mi Abuelita Pero Está Platicando Con Una Señora Entonces Siguen Mi Papá Tocando A La Abuelita Mi Abuelita Le Comenta Este Oye Abuelita Con Quién Está Porque Me Dice Un Vuelto Que Estaba Platicando Con Una Señora Dice Con Alguien Si Yo Estaba Yo Durmiendo Curiosamente A Los Siete Dios Nos Menos Mi Abuelita Andaba Rondando La Muerte Es Correcto Y Es Algo Que Me Me Impresionó Y Fue La Tercera Vez Que Bueno Fue Cuando Me Que La He Visto En Ese Entonces Eras Pequeño En Ese Entonces Eras Pequeñito En Ese Entonces Ten Yo Ya 12 Años Sin Embargo Actualmente He Visto Otras Personitas Y Le He Dicho Mis Papás Cuando Prácticamente Van A Fallecer Mis Abuelitos Mis Abuelos También Ya Fallecieron Antes De Claro Tienes Esta Posibilidad De La Premolición Que Una Persona Fallecer En Este Caso Yo Creo Que La Muerte Estaba Ya Ahí Cerca De Tu Abuelita Sin Embargo No Me Dio Miedo No Me Dio Miedo Porque Yo Vi Una Persona Comunicorriente No Más Que No Sabía Yo La La Cara En Ese Momento Tu Papá Es El Que Se Quedó Así Como Si 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 Y Más Extraños Actualmente Y Ya Nos Asoman Tanto De Tantas Cosas Que Me Han Pasado Antes Es Como Que Me Dicían Está Medio Medio Loquito Mi Hijo Pero Ahora Si Me Me Toman Más En Serio Y Cada Vez Que Les Platico Pues Si Se Quedan Sorprendidos Y Esperemos Que No Lleguen Cosas Peores No Claro Que Pero Mira Que Importante Que Ahora Ya Te Dan Cabida A Lo Que Vives Y Nosotros Aquí Te Agradecemos Que Lo Compartas Porque Precisamente Estos Temas Son Los Que A Todos Los Que Nos Reunimos Cada Noche Nos Gusta Escuchar Que Alguien Más Tiene Este Tipo De Experiencia De In Otra Ocasión Fue Con Un Bisabuelo Le voy a Comentar Una Vez Rapidito Si Si Y Estando En Casa Donde Estamos Actualmente Este También Estaba Yo Con Mi Abuela Con Mi Abuela Este Mi Abuelo Estábamos En Mi Cuarto Y Mi Abuelita Estaba Estaba Un Poco Enfermo Y Aquella Acacia Le Estaba Yo Mas Sallando Su Espalda Y Mi Abuelito Mira Ya Vieron Ahí Está Viene Por Mí Digan Que No Digan Que No Me Quiero Ir Que Yo Me Quiero Quedar Acá Con Ustedes En Eso Volteo Lleva Hace Una Estina De Cuarto Y Veo Una Señora Ahí Parada Mi Abuelita Es Que Si Está Si Está Pero Me Puse Muy Nervioso Y Si Si Está Que Es Que Una Señora Que Le Estaba A Mi Abuelito Dice Deja Deja Estar Bromeando Porque Ya Ves Como Está Tu Abuelo Malo Y Tú Estás Con Tu No Abuelito Es Que No Estoy Bromeando Si Están Unas Señoras Entonces Empezar Escribir A Mis Papás La Señora Es Una Señora De Pelo Corto Es Blanca Tiene Un Totografías Me Empezó A Pasar Las Totografías Poco A Poco Le Digo Mira Esa Señora Que Está Aquí Es La Que Está Con Mi Abuelito Y Se Me Espantan Pero Es Su Primera Esposa Que Tu Abuelito Y Si Como Los Como Los Ocho Días Igual Fallece Mi Abuelito Mi Abuelo Curiosamente Para Su Muerte Pasaron Algo Algo Extraño Ese Para Eso Yo Me Quedé En La Casa Mis Papás Habían Ido Al Mercado Junto Con Mi Abuelita Y Para Eso Mi Abuelito En Ese Entonces Después Estaba Variando En Ese Entonces Estaba Normal Leche El Fue Que Les Pidió Que Fueran Al Mercado Porque Se Había Antojado Fruta Y Era Porque Yo Creo Que Prescendía Que Ya Se Iba Ahí Antes De Que Llegan Mis Papás Del Mercado Empieza Bueno Estaba En La Cama Y Empieza A Levantar Sus Manos Y Hacia El Techo A La Que Han Entrado Mis Papás A La Casa Les Abro Para Que Vieran Como Estaba Mi Abuelito Pero Es Mi Abuelta Tenía La Costume También Poner Una Biblia Y Un Sirio En Una De Manos Y Poner En El Pecho La Luz Del Del Sirio Se Encendió Más Fuerte Y Llegó Hasta El Techo De 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 Como Si Se Estuviera Estableciendo Ahí Una Comunicación Amigo Es Correcto Y Así Estaba Precisamente En el Lugar Donde Estaba Antigualmente Había Yo Visto A La Persona Esta Que Había Llega Tu Mi Abuelito Que Da Su Primer Matrimonio Pero Lo Importante Es Que Dices No A mí No Me Da Miedo Lo Tomas Con Tranquilidad Desde Muy Joven 12 Años Te Ha Sucedido Y En Este Momento Es Algo Que Ya Entendí Que Lo Traigo ¿No? En Mí Y En Esta Ocasión Si tuvieras La Oportunidad De Decirle A Alguien Que Va A Fallecer ¿Lo Harías? Sí De Me Ha Pasado Y En Otra Acación También Me Pasó Visitando A Un Amigo En Un Hospital Que Estaba Interno Su Papá Ahí También Me Tocó Ver Antes Que Vaya Su Papá Que También Llega Sin Embargo Me Puedo Distinguir Si Es Algo Bueno O Algo Malo Porque En Aquella Ocasión Con Mi Amigo Era Un Una Sombra Que Estaba Pesada Que No Tenía Forma Y Era Algo Malo También Y Curiosamente En Esa Que Le Dije Que Iba A Su Papá Que Entrar A Despedirse Del Al Cuatro Porque Iba A Su Papá Dice ¿Pero Cómo Sabes Porque Hay Una Sombra Comer Pero Es Una Sombra Que No Me Deja Entrar Es Algo Malo Y Entonces Entren Ustedes Que Ustedes Pueden Y Despídense De Pasó Ellos En Su Momento No Me Papá Se Va A Llevar Al Más Porque Acaba De Salir Y Va Para El Otro Cuarto Cuando Se Escuche El Grito De Otra Persona Que Había Fallecido Voy A Salir La Sombra Y Pasó Conto Mí Baja Al Otro Piso Le Sabes Que Va A Fallecer Otra Persona Más Y Si Efectivamente Falleció Otra Persona Más Fallecieron Tres Personas En Una Misma Noche En Es En Es Hospital De Efectivamente San José Y Fue Algo Negativo Fue Un Ente Negativo Que Pude También Percibir Pero Ese No Me Dejaba Ni Velo Ni Acercarme Dejaste Sorprendido A Tu Amigo Si De Y Posteriormente También Otras Cositas Que Pasaron En Su Casa Y También Les Platicaba Yo Y Ya Me Tomaron También Un Poquito Más En Serio De Todo Lo Que Les Practicaba Yo Oye Bueno Si Que Has Vivido Este Tipo De Situaciones Y De Ahí Que Ya Nos Hayas Escrito Algunos Comentarios En El Mío Phone Que Ya Los Pasamos Y Pues Esta No Va Ser La Última Vez Que Platiquemos No De Tengo Muchas Muchas Bueno Entonces Vamos A Tener Nuevamente Otro Contacto En Próximos Programas Y Te Lo Agradecemos Humberto Gracias Hasta Luego Amigo Saludos Hasta Que Estés Muy Bien El Fantasma Errante